Ahora está aquí más. Tirame la pelotita al tío. A ver cómo hace mi cadena. Dale. Tirame la pelotita al tío. A ver qué se para. Se para en la banqueta, mirá. ¿Vos te crees que sos grande? 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 ¿Verdad, Antonio? ¿Vos a poner a la mierda? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿F��? ¿Verdad? 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 No quiero. No quiero, Gachi. Está bien, estoy oblando de aquí. No, no está bien. Vení. Gracias por ver el video.